Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy voy a hacer un trámite que es bastante, pero bastante importante para nosotros los cubanos siempre. A principios de año tenemos que recoger nuestra libreta de abastecimiento. Ustedes saben, la libreta donde son registrados los productos normados de la canasta básica para nosotros los cubanos. Y hoy va a ser el día en que lo voy a recoger. Bueno, estamos exactamente a 15 de enero y hasta el día de hoy no han entregado esta libreta. Es decir, que no hemos podido comprar absolutamente nada de comida en lo que va de año. Les explico esto porque sin la libreta de abastecimiento no puedes comprar comida de ningún tipo que no sea esa la que está nombrada por la libreta de abastecimiento. Entonces, me voy a estar dirigiendo por toda La Habana. En este momento estoy en Mariana, en la avenida 41, hasta llegar a Cojima, que es la localidad del municipio de Habana del Este, en donde pertenece mi libreta de abastecimiento. Y allí la estaré recogiendo. Van a estar experimentando conmigo cómo es este tipo de proceso y lo van a estar viviendo junto conmigo. Así que espero el videíto de hoy les guste. Y como ya les decía, en estos momentos voy para la avenida 41. Estoy rumbo a 31 exactamente, a la ceguera, para ver si ahí cogemos algún transporte o algo para dirigirnos hasta La Habana. Y luego coger algo hasta Cojima, que en el sentido del transporte, últimamente está muy, pero muy, muy difícil. Estaba trabajando solo, una sola guagua por cada línea. Es decir que más o menos con una frecuencia de cada dos horas pasa una guagua. Frecuencia que para nosotros es muy difícil porque imagínense, las personas necesitan moverse, necesitan trabajar, necesitan hacer sus cosas. Y tener que esperar dos horas a una guagua es algo bastante complicado. Pero bueno, ahí estaremos esperando a ver qué podemos agarrar hasta La Habana. Ojalá ahí sea una guagua, mejor una gacera, que va muchísimo más rápido y el viaje es mucho más cómodo. Pero bueno, si es una guagua, tendremos que coger la guaguita y movernos hasta donde sea. Y ya luego en La Habana buscaremos a ver qué coger. También están los carros, como les decimos aquí, los carros, las máquinas, pero cuestan muy caros. Muy caros porque serían 200 pesos desde aquí, desde Marianao hasta La Habana. Y luego serían 100 pesos desde La Habana hasta Cojima. Y hacia atrás serían 300 y 300, 600 pesos y no me parece. No tenemos dinero para eso, eso es un gasto muy grande. 600 pesos solo en transporte al día. En estos días sacaron una nueva ley sobre el transporte en Cuba, que van a subir la gasolina y va a subir el precio del transporte y demás. Pero ya los choferes están aplicándolo, ellos no van a esperar a que sea el primero de febrero, que es donde se empiezan a implementar estas nuevas medidas. Ellos ya están subiendo el precio del costo del pasaje. Porque sí, porque sí. Y bueno, se aprovechan de esto y la verdad, por lo menos yo no puedo pagar ese precio. Incluso cuando estaba a un precio un poquito más asequible, que más asequible son 50 pesos menos, igual, yo no podía darme este lujo. ¿Por qué no puedo? Porque mi salario no da para eso, pero no solo el mío. El salario de la inmensa mayoría de los cubanos no da para eso. El transporte acá es algo que golpea muchísimo. Pero bueno, estaremos viendo cómo se va desarrollando el día y estarán viviendo junto a mí el proceso de recoger nuestra libreta de abastecimiento. Y decirles, por cierto, gracias que salió el sol porque el día estaba ya bastante nublado y ya saliendo el sol se pone un poquito más bonito. La verdad yo pensé que iba a llover porque amaneció bastante, bastante nublado. Pero no, ya está saliendo el sol y el cielo se pone lindo, bonito, agradable. Aunque verdaderamente me gustaría que se mantuviera así, con el sol suave, tenue. Porque cuando empiezas a hacer el sol muy fuerte, uff, la calor es insoportable y uno empieza a sudar y ya es un poquito más complicado. Pues amigos, ya estamos aquí en la ceguera ya, a ver si podemos coger algún carro, alguna guagua, algún transporte. Y como pueden ver ahí, hay muchísima gente igual esperando coger, a ver si llega algo, una guagua. Ah, aquí viene llegando una guagua, pero esa es la 160, esa no nos sirve. Y todas esas personas que están ahí igual, que están para lo mismo que yo, a ver, a coger algo hacia La Habana. Y de este lado igual, yo no suelo pararme directamente en la parada porque ahí es mucho más complicado, ahí solo puedes luchar una guagua. En la parte donde estoy parado, prefiero estar acá porque puedo coger una gacela o cualquier otro transporte que me adelante. Yo lo hago así porque hay veces que la gacela sí paran aquí, pero hay veces que paran un poquito más atrás. Es una cuestión de riesgo y salir corriendo detrás de lo que venga, la guagua, la gacela o lo que sea. Ahí están los carros de los que les hablaba, pero imagínense, 100, 300 pesos y ahora mismo con la nueva ley que se va a implementar el primero de febrero, chocero ya les digo, han subido el precio porque es así. Tu gente dice, bueno, son 300 pesos, si los tienes te montas, si no te montes. Y no va a pasar nada, es abusivo, pero bueno, cada cual le pone el precio de su producto, de su transporte, que las personas estimen conveniente. Ahí están todas las máquinas parando y los carros parando. A ver, gacela, nosotros le decimos gacela a ese carrito amarillo que pueden ver por acá. Ahí está por ahí, ese carrito amarillo que está ahí es la gacela a la que yo aspiro a coger. Que por cierto, esa es la 14, esa va para El Vedado. Y me sirve igual irme para La Habana, que para El Vedado, que para cualquier lado. Lo que me interesa ahora mismo es salir de aquí de Marianao y ya luego iré buscando cómo moverme alrededor de la ciudad para llegar a Cojimar. Pero me vendría muy bien una gacela de esta, un carrito de este. Porque son mucho más económicos. Bueno, creo que tenemos un poco de suerte porque ya son las 9 y media de la mañana y por ahí estoy viendo que viene un P, ojalá y pueda cogerlo. Debe ser un P5 o un P9. La verdad cualquiera de los dos me resuelve. Porque así me mueve hasta La Habana y lo estoy viendo por allá. Voy a correr a ver si lo puedo coger. Bueno, primer intento de coger la guagua, plan fallido. No la pude coger. Corrí, 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 pero no, no pude. De hecho, el chofer ya cerró la puerta y no pasa nada. Tendremos un segundo intento. La verdad tenemos que llegar súper temprano porque necesito seguir haciendo cosas. No es lo único que quiero hacer en el día de hoy. Tengo que ponerme las pilas a poder llegar a Cojimar. Bueno, hemos tenido un poco de suerte y cogemos una gacela. Así, nos salvamos. Hasta El Vedado y luego en El Vedado veremos qué podemos coger. Bueno, ya llegamos al Vedado y ahora vamos a coger algo. En esa gacela fue que vinimos. Ahora vamos a buscar algo para seguir. Ahora hasta La Habana y luego hasta Cojimar. Aunque bueno, creo que aquí, sí, aquí en 23 podemos coger el P11 que ese me deja exactamente en la Villa Panamericana y es muy fácil hasta Cojimar. Ahí está el P5. El P5 que me dejó botado ahorita. Ahí está. Aunque bueno, creo que también ahora lo puedo coger hasta el túnel de La Habana. Y del túnel de La Habana. Entonces buscar algo que me cruce el túnel y seguir hasta Cojimar. Pero bueno, a ver si me da tiempo cogerlo, pero no lo dudo. Porque paró lejos. Bueno, como pueden ver, no fue posible coger el P5. Parece que los P hoy no están destinados para mí. Caminaré hasta 23 a ver si puedo coger un P11 o una acela o cualquier cosa. Algo que me sirva hasta La Habana. Y si es un P11 muchísimo mejor porque sería ya directo hasta Cojimar. Vamos a ver, a ver si llegamos antes de la una de la tarde que es que cierran la tienda donde dan la libreta de abastecimiento y así podemos hacer las cosas temprano porque no es lo único que tengo que hacer en el día de hoy. Y la verdad, el transporte se pone malito, malito. Bueno, siempre está mal. Pero vamos a ver, vamos a ver. Creo que sí lo podemos lograr porque son solo las 10 y media de la mañana. Y sí, estamos súper a tiempo. Estamos bien de tiempo, por lo menos por ahora. Bueno, aquí estamos en 23 y vamos a ver si podemos coger algo. Voy a pararme en esa parada que vemos aquí atrás donde está la gacela. Ahí a ver si puedo coger cualquier cosa para moverme. Ese acogimiento. Pero por aquí les presento el edificio que más altura va a tener en la ciudad sobrepasando a Habana Libre, ese hotelito que vemos aquí atrás. Lo han hecho en tiempo récord. Es decir que cuando aquí quieren hacer algo, cuando se lo proponen, cuando le conviene, todo fluye muy rápido. Pero ustedes saben cómo es eso. El sistema es el sistema. Así que nosotros vamos a coger nuestra gacelita y nos fuimos para resolver nuestros problemas. Bueno, con tanta suerte llegó nuestro P11. Entonces nos vamos en un P11. Nos fuimos. Vamos, no mire de tal lado. Pide permiso y sigue caminando. Sigue caminando. Permiso. La puerta atrás. Para atrás. Para atrás. Acogimos en la puerta. La gente no se quiere correr. Así que estamos enredados. Más bajos. Pero bueno. Es lo que hay. Así está. De lleno a esto. Bueno, ya estamos por lo menos en los tres picos en la vía Panamericana. La vía queda un poquito más adelante. Y ahora es solo caminar un poco para introducirnos en Cojimar y buscar la bodega para, como les dije, sacar la libreta de abastecimiento. Ahora estamos aquí bajando por la vía Panamericana y podemos ver recorriendo las afuera de las tiendas. Tiendas MLC. 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 Cojimar. Tiendas MLC. Tiendas MLC. Tiendas MLC. Tienes que irán por la bodega. Lo que ven acá está detrás de la bodega es donde se saca la libreta. Por cierto, pudimos sacarla sin ningún problema. Esta es mija. Hicimos el queanni la libreta 1957. Tiendas MLC. Así de sencillo. Les estaré explicando un poquito más adelante cómo funciona todo y les debo el video de comprando comida en la bodega de Cuba. Pero pronto se los dejaré por acá por el canal. Pues bueno, como pueden ver, todo salió bien en la recogida de la libreta. Aquí la tengo, mi nombre y apellido. E incluso la muchacha que me entregó la libreta me dijo, yo me acuerdo de ti el año pasado cuando te dimos la libreta. Y me dijo, tú eres de la libreta del tiempo de la pandemia. Y le dije, sí, como pueden ver ahí, ahí dice bien claro, COVID. COVID, la libreta. Así es. Sin esto, no hay nada. Amigos, y si disfrutaste este video tanto como yo, te pido no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Y espero que sea dándole un recorrido por dentro de la bodega y comprando la comida a nuestra manera. Un saludo.